Campana sobre campana Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Precioso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que losas de la estofa que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a esta ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles copas que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Precioso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles copas que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a esta ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles copas que nuevas me traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Precioso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles copas que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles copas que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles copas que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Noche de paz Belén, campanas de Belén Glén, campanas de Belén San Blanos de Belén Sacra luz celestial De la estrella que sobrevele A los hombres la luz y a su bien Ya nació el Edentor, nuestro consuelo y amor. Noche de paz, angélica, tibia luz en el umbral. De la ruta elegida por Dios, donde van los pastores en voz de Jesús Redentor, nuestro consuelo y amor. Noche de paz, angélica, con piedad ritual. Selegramos la noche feliz, en que Dios hizo al mundo venir. A Jesús Redentor, nuestro consuelo y amor. En el portal de Belén hacen fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que ya es noche buena. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece. En el portal se ha metido y en su rostro resplandece. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que ya es noche buena. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgenia y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que ya es noche buena. En el portal de Belén hay un hombre haciendo ganchas con la cuchara en la mano con vida a las muchachas. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la mar y morena. San José es carpintero, la Virgen Tete, y el niño hace manejos de seda verde. Que risa tan mona, que risa le da pa, que risa tan mona, ja, 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 ja. Y ande, y ande, y ande, la mar y morena, y ande, y ande, y ande, que es la noche buena. Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien, que ha nacido el niño para nuestro bien. Pronto y deprisa, él pasó a alargar, que ha nacido el niño para nuestro bien. Tienes más de adorarle y darle al para bien, tienes más de adorarle y darle al para bien. San José es carpintero, la Virgen Tete, y el niño hace manejos de seda verde. Y ande, y ande, y ande, y ande, la mar y morena, y ande, y ande, y ande, que es la noche buena. Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien, que ha nacido el niño para nuestro bien. Que ha nacido el niño para nuestro bien, pronto y deprisa, él pasó a alargar, que ha nacido el niño para nuestro bien. Tienes más de adorarle y darle al para bien, tienes más de adorarle y darle al para bien. Me he comprado una zambomba, bomba, un pandero y un tambor, bomba. Y pa' completar la fiesta, los cacharros del fogón, cógete unas tapaderas, verás, que no hay que dejar dormir. Y ni al de arriba ni al de abajo, ni al que tiene guardia aquí. Cacharríe, bebé, que hoy es noche buena, que en estos momentos no hay que tener penas. Dale a la zambomba, dale al alfiler, y dale a tu suegra, evita la nuez. Esta noche hasta los guardias, avias, pescan una borrachera, era. Por eso no tengo miedo a que nadie me detenga. Hasta mañana temprano, ah no, no me tengo que acostar, ah, pues esta noche me ha dado, por bailar y por cantar. Canta, ríe, bebé, que hoy es noche buena, que en estos momentos no hay que tener penas. Dale a la zambomba, dale al violín, dale a la cabeza y canta feliz. Canta, ríe, bebé, que hoy es noche buena, que hoy es noche buena. De tirarle a la cabeza un pedazo de turrón Canta, ríe, bebe, que hoy es noche buena Que en estos momentos hay que tener pena Dale a la zambomba, dale a la sartén Y dale a tener un tiro en la sien En la doce de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya Y con devoción Van tocando zambombas, banderos, cantando las coplas al niño de Dios En la noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada ¡Gracias!